Invertir en el futuro de las comunidades sordas Mi sueño es que así como en Francia fue la sede en donde asistieron muchas personas y se celebró a las personas sordas, pase lo mismo acá, en Colombia, que asistan muchas personas de la comunidad sorda. Que podamos compartir, hacer congresos, actividades culturales, danza, arte y muchas acciones más. Vemos que personas de la comunidad sorda están trabajando en diferentes entidades, lo que es bueno. Mi sueño es que miembros de esa comunidad se integren a los ministerios. Tener una sede universitaria amplia que le permita acceder a las personas sordas para ser estudiantes, además que integren docentes sordos y que también cuente con intérpretes y traductores sordos. Así, la comunicación en el lugar será al 100%. En estos momentos se ven personas sordas manejando en motos y carros, movilizándose por todas partes. Sueño con que las personas sordas compitan en campeonatos profesionales de motociclistas y logren podios mundiales y que esto también pase en automovilismo. Que puedan competir y ganar premios. Sí, ese es mi gran sueño. Sueño que la televisión colombiana tenga ya sea novelas o programas científicos o de ciencia ficción en donde actores sordos participen. Me encantaría.